Mira, aquí cada año se celebra un festival del arroz con leche. Este año va a ser ya creo que la 36 edición. Entonces, Vicente al ser de aquí siempre colaboraba para hacer ese festival. Entonces, lo que hacían para sacar dinero, la comisión de fiestas, que era lo que organizaba el festival, era hacer arroz con leche en casa, unos cuantos. Se reunían, hacían arroz con leche y luego llenaban unos tarritos de cristal y los iban a vender a los mercados, a los mercados medievales, a los mercados astures. Y viendo la aceptación que tenía esa venta de ese arroz con leche, empezamos a pensar que eso era una buena idea de negocio. El arroz con leche aquí todo el mundo lo hace igual de bien. Y nosotros lo que hicimos fue, cuando hicimos la primera marmita de arroz con leche, fue traer a las señoras de aquí, que ya ganaron muchas veces el festival del arroz con leche, que es el mejor arroz con leche que hay por esta zona, y las trajimos y les dijimos que nos dijeran cómo sabía, si le faltaba un pelín de azúcar, si le faltaba un poco de sal, porque iba un poco de sal, que nos ayudaran a pulir esa receta. Pero la receta del arroz con leche que hacemos nosotros es la misma que el que hace cualquier persona aquí en casa. Sobre todo comentaron del tema de la sal, porque bueno, claro, al hacerlo en cantidades grandes, la gente aquí en casa vive del arroz con leche por pocillos. Dicen un pocillo de arroz y dos de leche o tres de azúcar, o hacen así. Nosotros, claro, lo hacemos por kilos. Entonces, calcular la cantidad de sal que lleva una marmita de 200 litros, eso es un poco más difícil. Entonces, donde sí tuvimos que afinar sobre todo fue en la cantidad de sal. Eso fue a lo mejor lo más... Lo demás, bueno, se sabe, aquí se echa el doble de azúcar que de arroz. Y las proporciones son las mismas. Lo haga la gente en casa o lo hagamos nosotros. La experiencia que te pueda aportar este tipo de cursos me parece fundamental, es importantísima. Habrá cosas que digas tú, bueno, esto no lo aproveché lo suficiente, pero aunque sea solo a nivel de estímulo, es que te sirve, te sirve un montón y empiezas a recapacitar y a pensar, te sirve para pensar mucho y para trasladar a tu propio negocio cantidad de cosas. Incluso hasta, a veces, hasta el intercambio de compañeros, de opiniones, de otros emprendedores que están a tu alrededor y que te dicen, pues mira, yo tengo este problema, bueno, pues yo tengo esto, ¿no? Pues te sirve como estímulo, totalmente. Hombre, dependiendo del caso del emprendedor, de lo bien amueblada que tenga la cabeza, eso siempre lo decimos, que hay que tener la cabeza muy bien amueblada. Y aguantar mucho el tirón también, tampoco pensar que te va a venir todo rodado, que nadie te va a venir a buscar aquí, a casa, nada, tienes que buscártelo tú todo. Y hay que tener mucho, mucho empeño, ser muy tenaz y muy constante y no desanimarse, la verdad, eso es fundamental. Pero es muy duro, al principio es bastante duro. Bueno, yo creo que compensa, sobre todo, bueno, ahora, ahora lo ves ya, me han pasado diez años y estoy, uy, qué bien. Y sí que es un orgullo y una satisfacción, pues, y te das cuenta de todo el camino recorrido, y de todo lo que hemos logrado y todo lo que hemos hecho, pero los comienzos sí que fueron bastante duros. Totalmente, es un subidón cuando alguien, pues, lo prueba y dice, bueno, arroz con leche está espectacular, está como el que hacía mi abuela, y, bueno, yo creo que sí, que es verdad. Además, bueno, de los que se comercializan siempre dicen que es el mejor, bueno, por lo menos para nosotros, para los asturianos, es la receta de aquí, es un arroz muy cremoso, y que yo creo que triunfa donde va.